Se dice que donde deben tomarse medidas urgentes para evitar conglomeraciones de gente es en Tizayuca, específicamente afuera del Hospital General 33, clínica que fue determinada por las autoridades federales como de atención a pacientes con COVID-19. A pesar de la contingencia y del creciente número de contagios y fallecidos en dicho municipio, los alrededores del nosocomio parecen tianguis, situación que se repite todos los días. Se dice que al diputado del distrito de Huichapan, Armando Quintana Artrejo, le dio flojera a hacer sus felicitaciones a los trabajadores agrícolas en redes sociales y se le hizo fácil piratearse una del gobierno federal. Claro, con todo descaro le quitó el logo oficial y puso el suyo. Sin embargo, no contaba con que el Colegio de Ciencia Política y Sociales de Hidalgo lo iba a balconear, usándolo de ejemplo para los estudiantes. Recuerden que no importa si solo es para una tarea, el plagio es plagio y es un delito, escribió la institución junto a las imágenes. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.